hola hola mis chicas bienvenidas una vez más a este en nuestro canal si es primera vez que estás por acá te doy la bienvenida me llamo Josie Díaz en el vídeo del día de hoy vamos a estar mirando lo que me llegó en mi cajita de suscripción de ipsy glam bag plugs del mes de diciembre así que acá en la cajita de descripción de este vídeo le dejo el enlace directo al link por si ustedes gustan suscribirse a esta suscripción se paga 26 dólares al mes y cada día primero de cada mes te lo retiran de tu cuenta de débito o de tu tarjeta de crédito acá envían ellos lo que viene siendo cinco productos full size lo cual está valorado en 150 dólares a más pues nada sin más preámbulo que decirle vamos a ver lo que me llegó en el mes de diciembre comencemos con este vídeo lo primero que veo en la cajita es esta crema que es de la marca one one skin 111 skin este este producto ya yo lo he utilizado porque en el evento de ipsy de new york ellos estuvieron regalándome un bonito a set así que esta cremita tiene un valor de 200 dólares lo cual es súper buena porque te ayuda a rejuvenecer tu piel a hidratar tu piel a minimizar las líneas de expresión st st y el empaque viene así muy pero muy que es súper súper de lujo viene de esta manera y no lo voy a estar abriendo porque la verdad este se dañaría la crema y tengo una en uso entonces así es como viene y esta cremita tiene el valor de 200 dólares o sea si esto está súper bueno comenzamos con el pie derecho la cajita está valorada en 150 dólares a más pero o sea ya con este solo producto acá tenemos los 150 y nos sobra y demás así que esto me ha encantado muchísimo de que me haya llegado en la cajita lo próximo es esta paletita que viene en esta cajita como pueden ver así es una paletita magnética como pueden ver viene súper bonita y tiene varias funciones o sea acá viene con un espejo acá trae lo que viene siendo el plástico protector para cubrir que las sombras y eso ustedes quieren lo pueden retirar ese plástico y acá viene así un cuarteto pero esto tiene varias funciones viene que se le puede retirar retirar esta parte como pueden ver no sé si puedan alcanzar ustedes a ver ahí pero se le puede quitar esta parte y utilizarla como una zipale una paleta magnética así que me parece súper súper buena esta idea de esta paletita tiene un costo de 60 dólares señores por cuatro sombras pero la función que tiene esta paletita es de que ustedes la pueden utilizar como una zipale y poder rellenar con otras sombras si ustedes se van de viaje pueden agregar rubor highlighter contorno y demás así que está súper súper bonita la paletita y es súper dergadita y esta tiene un costo de 60 dólares lo cual me parece algo un poquito caro lo próximo que viene en la cajita es este serum no sé si pueden ustedes alcanzar por acá a ver bueno este es un serum que tiene un valor de 68 dólares viene también con la tapita es un serum hidratante lo puede utilizar tanto en el día como la noche tiene varios beneficios no es detectado en animales dice acá así que estaré utilizando este producto y más adelante le dejaré saber si realmente me gustó lo próximo que viene acá en la cajita es este delineador de la marca y llamascoa y este es en la tonalidad black es así como pinta el delineador súper negro la verdad y este estos delineadores que son en esponjita que uno al momento de que se quiera hacer el delineado simplemente le va dando toquecitos y es súper fácil para uno hacerse el delineado de esta manera este tiene un valor de 22 dólares y dura seis meses desde el momento en que uno le da uso verdad pues nada este es el delineador por último viene acá lo que viene siendo esta brocha que viene súper pero súper fancy en empaquetado o sea es una brocha que está muy fácil viene en una cajita todas las cosas esta es de la marca complex culture no sé cómo se pronuncia esa vaina pero bueno este esta es para bronzer dice para bronzer o polvo y miren el empaque está súper bonita y esta tiene un valor de mes y les digo les cuento a de 35 dólares o sea 35 dólares por una brocha ok pero he escuchado por ahí que esta es una marca no sé si nueva pero es igual que la de it cosmetic o sea el pelito se siente súper pero súper finito súper suave o sea miren ese mango de de estas brochas está demasiado demasiado fancy muy delicado y la verdad es que se siente súper pero súper rica en la piel no es de esas brochas que uno como que le incan en el rostro no se siente súper súper es como si yo tuviera a mi pelo así súper suavecito y lo que veo acá es que no dice si es detectado en animales ni nada no estoy segura pero quizás pueda ser de pelitos a 100% reales no estoy de todo segura de verdad pero le dejaré saber en la cajita de descripción si este pelito real de animalito o de conejito no sé de cabrita lo que sea le dejaré saber pero me encantó esta brocha está súper súper bonito el mango o sea me encantó y se siente tan suavecita pues nada esto fue lo que me llegó en la cajita de ipsi glam bag plus y ellos envían esta cosmetiquera lo cual no me gustó del todo o sea no me gustó en realidad viene acá con ipsi está más o menos en ipsi ustedes pueden agregar algo que esté ahí para comprar lo pueden agregar o sea yo estuve agregando este labial de la marca veje en creme creo que así es que se pronuncia y este es en la tonalidad a 105 yo tengo otros labiales de ellos y la verdad que son tan tan pero tan cremoso y tan deliciosa se sienten en los labios que dijo que no tengo esta tonalidad roja pero miren esta belleza de labios o sea está súper bonito el color la verdad que me gustó muchísimo y también ese estaba creo que por tres dólares y estuve agregando esta bolsita que tenían para agregar ahí no para un regalito y me sentía estafada por esto porque yo lo agregué por cuatro dólares señores cuatro dólares por pagar o sea la bolsita está de tela un simple sample de un primer o sea un sample ni siquiera un producto completo o una muestra más de lujo pero no me gustó para nada elegí este color para yo hacer un regalito agregar unos aretes y un labial no sé algo así para yo regalar pero o sea no voy a regalar esta miniatura de cosa o sea está demasiado chiquitito me sentía estafada por cuatro dólares hubiese yo agregado una brocha o algo que tres dólares que tenían ahí en la página pero nada esto fue lo que me llegó en la cajita y si la más plaza del mes de diciembre espero que este videíto le haya gustado si es así no se olviden de regalarme un like de comentar y compartir y le mando un beso enorme donde quiera que ustedes estén y nos miramos prontito en un siguiente vídeo acá en la cajita de descripción les estaré dejando los links directos a mis redes sociales y los invito a que se suscriban o me sigan en mi instagram o en mi página de facebook y nada bye bye y nos vemos en el próximo vídeo bye